Hola que tal familia de seguidores, los saluda Edison David, cantador de música popular Quiero enviar un saludo muy especial a una de mis seguidoras, Jessica Velázquez en la ciudad de Medellín Con mucho cariño de parte de Edison David, y dice así Me cansé que se viva metiendo en cosas que no les interesan Si pierdo gano este es mi problema, soy jugador y pa' las que sea En el mundo hay mucho adolorido, les duele si uno se da sus gustos Si cada quien vive a su manera, sigan sufriendo mientras disfruto